Germán Tinari, no te envidio en estas horas la actividad que tenés en la sociedad rural porque coordinar lo que es la muestra con los expositores, la comercialización de los stands debe ser realmente estresante. Sí, estresante pero lindo. Cuando vos te estresás por lo que te gusta es un poquito más pasable, pero no, es muy lindo. La verdad que estamos muy contentos, a estas horas muy estresados es cierto porque estamos trabajando muchas horas por día, pero el fin de este trabajo va a ser que cuando ustedes vengan a la rural vean a más de 750 empresas presentes en lo que va a ser esta exposición rural y en la que hoy nos damos el lujo como ciudad de decir no hay más lugar. A veces es un lujo que puede llegar a ser contraproducente porque tenemos que decirle que no a algunas empresas que quieren venir de afuera pero bueno, lamentablemente así están dadas las cosas, lamentablemente para esas empresas gracias a Dios para la sociedad rural y para la ciudad que va a tener una muestra histórica y créanme cuando le digo histórica va a ser histórica, una muestra que va a tener absolutamente de todo. Por eso la invitación no solamente al hombre de campo sino a toda la comunidad a que vengan, a que disfruten estos 5 días de campo y este año, Gustavo, con algo muy importante que la rural quiere devolverle a la sociedad en general que es la que nos acompaña con el sorteo de un 0 kilómetro para todos los que pagan la entrada. Venimos de recorrer la zona y el sector de campo estaba inaugurando una empresa, una sucursal de Yondir en la zona de General Cabrera. Esto ocurrió hoy, esto implica que se está invirtiendo y que se está reactivando la actividad en lo que tiene que ver con el aspecto de la rural. Sí, el sector agropecuario sin duda alguna, ya lo dijo el presidente de la rural en su momento, cuando le sacan el pie de encima se pone a funcionar. Como también, como sociedad rural debemos ser defensores de nuestros productores agropecuarios y tenemos productores, por ejemplo, los tamberos que todavía no la siguen pasando bien, tenemos productores que están inundados y que no la van a pasar bien por varios años. Pero el sector que no tiene inundaciones, el sector que no es tamberos, sin duda alguna, que tuvo una recuperación y al tener esa recuperación lo que nos pone más orgullosos como entidad es que está el empleo genuino. Si el hombre de campo compra una cosechadora o un tractor, el empleado de esa concesionaria va a tener su sueldo y si se pincha la goma de ese tractor, el gomero del pueblo va a tener trabajo. Entonces eso es lo que nos pone contentos, que la rueda productiva no solamente está para el lado del sector agropecuario, sino que nos pone contentos que esté para el lado del empleo genuino y que se mueva toda la rueda que tanta falta le hace a esta Argentina. Repasemos fechas, días, convocatorias de lo que va a acontecer en poquito tiempo en Río Cuarto. 6 al día de septiembre, la 83ª exposición rural y la 31ª exposición nacional e internacional de artesanías en la que vamos a estar esperando a todo el mundo y decirle que no se olviden de completar el cupón de la entrada, porque va a haber un 0 kilómetro y no es cosa menor. Pudiendo pagar 100 pesos la entrada y llevarte un 0 kilómetro, la verdad que es una cuestión que nos pone orgullosos a todos. Y te destaco algo, vos nombrabas recién algo de la zona, me estaba obligando de algo muy importante que es para el cinturón verde de Río Cuarto. Este año la rural va a apostar a lo que es la tecnología para el cinturón verde de Río Cuarto, el sector fruto y hortícola, que creemos que es un trabajo genuino más que importante, porque no es que vive una familia, viven miles de familias del cinturón verde de Río Cuarto y este año la rural, de hecho en el lanzamiento de prensa, mostramos la tecnología que va a estar para el cinturón verde, así que también como entidad queremos que esos productores agropecuarios estén incluidos en nuestra entidad y que tengamos tecnologías para ellos. ¡Suscríbete al canal!